Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirarme ha fascinado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que puedo recordarte Otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Ay mírame Que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Ay quíreme 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 hasta a la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti A mí Con un beso enamorado Con un beso enamorado Estoy sufriendo por ti Con un beso enamorado Con un beso enamorado